¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. En esta oportunidad voy a conversar con uno de los líderes fundamentales del chavismo y del Partido Socialista Unido de Venezuela sobre la verdadera situación del diálogo con la Mesa de la Unidad Democrática, las agendas planteadas y el referendo revocatorio. Debatiremos también sobre la crisis hegemónica del chavismo, el descontento y el futuro de la revolución bolivariana. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Elías Jagua, diputado, sociólogo, profesor universitario, vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, ha sido ministro, fue vicepresidente de la República junto con el comandante Chávez. Gracias, Elías. Gracias a ti, Oscar. Honrado de estar en tu programa. Bienvenido. Se está hablando mucho de que están en proceso reuniones, encuentros, diálogos con la oposición. ¿Es esto cierto? ¿En qué condiciones está el diálogo? ¿Cuáles son las agendas que se han suscrito? Ciertamente ha habido contactos exploratorios entre los voceros designados por la MUT, es importante decirlo, no nos estamos reuniendo con una u otra fracción de la Mesa de la Unidad, sino con la MUT en su conjunto, y los comisionados que el presidente Nicolás Maduro designó para tal fin. un poco tratando de retomar el esfuerzo que iniciamos en República Dominicana y que tenía que ver con una agenda propositiva destinada al reconocimiento político de los factores que estamos involucrados en el conflicto político o social que estamos viviendo. Son unos primeros contactos de exploración, de una agenda. ¿Cuál es el espíritu de esas reuniones? Mira, de nuestra parte, avanzar hacia lo que consideramos más importante para el pueblo venezolano, para la familia venezolana, que es un mínimo de estabilidad política que permita la recuperación económica del país y con ello saquemos a la familia venezolana de las colas, de la angustia, del abastecimiento, pueda recuperar lo que logró en la primera década de la revolución y seguir construyendo hacia el futuro, profundizando sus derechos. Y lograr una normalización del conflicto de dos modelos que son antagónicos. Y ya lo hemos logrado tras el reconocimiento de las elecciones en el 2006 por parte de Manuel Rosales a la gran victoria del comandante Hugo Chávez. Se abrió un largo periodo de estabilidad que además fue un largo periodo también de crecimiento económico, de prosperidad. De eso se trata desde nuestro punto de vista. ¿Cómo observas a la oposición en esas mesas, en esos encuentros? Voy a ser cuidadoso para preservar el esfuerzo de diálogo. Yo creo que tenemos que trascender lo coyuntural. Yo creo que lo que el país reclama es un espacio de coexistencia política en lo estratégico y que podamos retomar el cauce institucional, democrático y electoral donde hemos dirimido el conflicto, como te decía, después del 2006. Después de toda aquella pesadilla de los golpes de Estado, o sea, o tal de petroleros, logramos un proceso que hasta el 2013 funcionó perfectamente. Pero la oposición insiste en que el punto fundamental de la agenda es el revocatorio. Ese es un tema constitucional. No debería estar allí. No debería estar allí. Que ellos desarrollen en el marco de la constitución, de los reglamentos, que lo hagan bien, que no lo hagan de manera fraudulenta y que los laxos que dicta el Consejo Nacional Electoral sean respetados. Eso no es un tema que tenemos que debatir los partidos políticos, ni los dos sectores que estamos debatiendo qué modelo de país queremos construir. Recientemente un dirigente fundamental de la oposición amenazó con llevar a los tribunales, a los líderes del chavismo, una vez que los desalojaran del poder. ¿Esto va a contribuir a la continuación de este diálogo? Eso no es nada nuevo. La persecución, el desconocimiento de lo que nosotros representamos y expresamos. Que es una fuerza histórica que históricamente, valga la redundancia, fue excluida de los campesinos perseguidos, los indígenas perseguidos, los estudiantes perseguidos, los militares patriotas perseguidos. De manera que nosotros no esperaríamos nada distinto de estas élites excluyentes que no sea otra cosa que la persecución para esta fuerza política que es el chavismo. Los periodos de crisis económica van muy asociados a los periodos de crisis hegemónica. Los gobiernos pierden sintonía y respaldo. ¿En qué situación está el chavismo como fuerza hegemónica o como otrora fuerza hegemónica? En un contexto de pérdida de respaldo electoral, de dificultades económicas, de creciente descontento. Pero la respuesta, cuando regresemos en los comerciales, ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Te preguntaba el día acerca de la crisis hegemónica del chavismo. Es decir, las crisis económicas normalmente van asociadas a las crisis hegemónicas. Y no hay poder que pueda durar mucho sin hegemonía. ¿Cómo reconstruir la hegemonía? ¿Cómo recuperar la mayoría perdida? Mira, yo creo que hay dos cosas. Uno, mayorías electorales. Y otro, la hegemonía política-cultural. Entendida en términos grencianos, no totalitarios, como orientación ética y política de la sociedad. Construcción de consensos y consentimientos colectivos. Yo creo que la hegemonía del chavismo, en su orientación ética, por ejemplo, que implica que la igualdad, la solidaridad, la soberanía, la recuperación de la esperanza, de confiar que el futuro puede ser mejor, la democratización de la propiedad y la orientación política que tiene que ver con organización, movilización, protagonismo popular, interpelación, crítica, autocrítica, disputa al poder en cualquiera de sus niveles. Yo creo que eso está intacto, es mi opinión. Pero son procesos a mediano y largo plazo. Pero las urgencias tienen que ver con la gestión económica. Pero que están allí y que la gente no está dispuesta a renunciar a ello. Totalmente. Sino que quiere, a partir de allí, ampliar sus derechos. Y que pase, en primer lugar, por la recuperación. ¿Cómo reconstruir que esa hegemonía se traduzca en mayorías políticas o electorales? A partir de la recuperación de lo que nos ha sido vulnerado. Porque nadie puede desconocer que lo que hoy el pueblo venezolano está añorando con malestar es lo que logró en la primera década de la revolución bolivariana. El acceso a la vivienda. Un ejemplo, en la década de los 90, solo 5.000 familias de clase media accedieron a un apartamento o a una casa. Durante la primera década de la revolución, 80.000 familias, mediante el conjunto de reformas de leyes inmobiliarias y hipotecarias que se hicieron. Entonces, se trata de recuperar lo que nos ha sido vulnerado. Entre ellos, algo fundamental, el derecho a la alimentación. Por primera vez, el derecho a la alimentación se hizo universal en nuestro país. Él mezclaba el discurso esperanzador, alargador, mediano y largo plazo con la gestión, con la gestión coyuntural que le daba respuestas inmediatas a las aspiraciones materiales. Tenemos que recuperar eso y no solo recuperarlo, decir, no, vamos a recuperar lo que perdimos, no hay que defender, sino lo vamos a ampliar, lo vamos a profundizar, lo vamos a hacer irreversible para que más nunca, por ejemplo, volvamos a estar sometidos a una situación de problemas de abastecimiento de productos esenciales, bien sea alimentos, higiene, textiles. Ese es el gran reto. Ahora, para ello se requiere estabilidad política. La única manera de nosotros poder recuperar el ingreso nacional, relanzar y reestimular el aparato productivo nacional, es con un mínimo de estabilidad política. Y por eso es de allí la insistencia del presidente Nicolás Maduro en llamar a la oposición a dialogar en función de lo que más debe importar a cualquier dirigencia política, que es el pueblo, su tranquilidad. Pero para la mayoría de los venezolanos, o la mayoría de los venezolanos considera que el diálogo más importante en este momento es el diálogo con los empresarios, no el diálogo con la oposición. Y se está dando, pero es complementario, mira, en medio de un conflicto político, de una permanente zozobra, es muy difícil desplegar todas las iniciativas económicas que se han venido proponiendo y se han venido desarrollando. Hay un tema que afecta mucho, que es el tema de los sistemas financieros internacionales, un país con una permanente amenaza de violencia, de ruptura. Mira lo que pasó con el primero de septiembre. Todo el mes de agosto fue un mes de expectativas negativas de que el primero de septiembre Venezuela iba a entrar en un periodo de violencia y desestabilización. Gracias a la conciencia del pueblo no fue así a la firmeza democrática del Estado venezolano. Pero en todo caso, yo insisto, yo creo que nosotros los dirigentes políticos tenemos que lograr un mínimo de reconocimiento político, de coexistencia política que permita ocuparse a la sociedad de lo que es fundamental, la recuperación de los derechos fundamentales a la alimentación, a la salud, y no solo su recuperación, sino su expansión y su proyección hacia el futuro. Pero la situación política tiene que ver también con los consentimientos colectivos, con los consensos sociales en función de una política o en respaldo a una política. Y ahí observamos que el discurso oficial está desconectado, está anclado en los logros, en los triunfos del pasado, con pocas respuestas, con pocas respuestas para la coyuntura, la difícil coyuntura económica actual. ¿Qué está pasando? Además hay una hiperdiscursividad revolucionaria que me recuerda a las catatumbas de la izquierda en otra época, que no se conecta, que no acompaña los problemas de la gente, Elías. Elías, la gente está pasando hambre, la gente está sufriendo. ¿Cómo acompañar y poco a poco resolver eso? La primera parte no la comparto contigo. Yo creo que desde el gobierno y desde la revolución se está trabajando en función de la coyuntura. Por ejemplo, el gran esfuerzo que se está haciendo por diversificar los ingresos nacionales, que es un elemento fundamental para poder recuperar la economía, los proyectos del arco minero, la lucha permanente en el seno de la OPEC por la recuperación de los precios petroleros. Disculpe un momento, la recuperación de los precios petroleros, la política de incentivo de exportación, es decir, se está haciendo en la coyuntura, el diálogo con los empresarios, la disputa. Se ha desacelerado el desabastecimiento. Los comités locales de abastecimiento y producción como instrumento coyuntural para disputarle a las mafias de Bachaquero el derecho del pueblo a tener los productos básicos esenciales. El esfuerzo productivo que se está haciendo por levantar la producción nacional. Yo creo que hay respuesta para la coyuntura. No solo estamos en el plano discursivo. Ahora, obviamente nosotros tenemos derecho también en el plano discursivo, en el plano de la movilización política, a defender el derecho a gobernar que tiene esta fuerza histórica de campesinos, de trabajadores, de obreros, de estudiantes. Que además cree, como te digo, en unos valores y en unos principios. Que puede ser que tú lo veas como trasnochado, pero aquí hay una parte importante de la población que se abraza a los valores y a los principios que el chavismo como fuerza de izquierda construyó, reconstruyó y resignificó hacia el futuro. Absolutamente de acuerdo. Las banderas de inclusión, protagonismo popular, dignificación, participación, visibilización de los sectores populares. Soberanía nacional, soberanía sobre los recursos nacionales, democratización de la propiedad. Eso es un compartido por la mayoría de los venezolanos. Si algo es hegemónico en este momento en el país son esas banderas. Se mantienen. Pero está la presión del día a día. Bueno, pero estamos trabajando. ¿Cómo resuelves tú la situación del día a día si no incrementas los ingresos nacionales que han sido severamente afectados por la caída de los precios del petróleo, que han sido severamente afectados por toda la distorsión cambiaria? Entonces tienes que trabajar y es el discurso. Estamos haciendo un gran esfuerzo de recuperación del ingreso nacional para superar en el cortísimo plazo lo que está más vulnerado en este momento que es el derecho a la alimentación, a la salud, de importantes sectores de la población. Que no es una cosa tampoco generalizada. Yo creo que los problemas hay que comprenderlos y contextualizarlo en su justa dimensión. Ni se puede minimizar ni se puede generalizar. Yo creo que hay derechos que el pueblo había recuperado plenamente durante la primera década de la revolución que están siendo vulnerados. La alimentación, el derecho a medicamentos gratuitos incluso, o los medicamentos de alto costo subsidiado, que solo en Venezuela existen programas como eso. Pero hoy tenemos que reconocer que están vulnerados, de que se trata de recuperarlos. Y en la batalla por la coyuntura, bueno, hay un conjunto de iniciativas para proteger socialmente a nuestro pueblo mientras logramos la recuperación de los ingresos nacionales. Me refería como si la gestión es efectiva, ¿por qué no comunicarla mejor? La gente no compra medidas, la gente compra resultados y esperanza. Entonces la comunicación está muy concentrada en las medidas y poco en el porvenido. Pero la complejidad del momento no daba para soluciones inmediatas. ¿Cómo amaneció enero? No solo el problema es el revés electoral del 6 de diciembre, sino cómo amaneció en enero de este año los indicadores. El precio del petróleo casi rayaba en 20 dólares. Y yo creo que por el contrario, a pesar de que tú cuestiones que no se han comunicado, yo creo que ha habido un pueblo con un alto nivel de conciencia que ha permitido llegar hasta este mes con estabilidad social, con un mínimo de estabilidad social y estabilidad política y no porque la oposición no haya intentado promover el estallido, los saqueos, todo esto que vivimos. Y la respuesta de un pueblo ha sido saber valorar lo que logró y que lo que se trata es de salir de esta situación sin perder nada lo que logró. Yo creo que eso es importante en la conciencia del pueblo hoy día. Y es lo que nos permite decir que nuestro pueblo, que es un gran pueblo, porque el esfuerzo que ha hecho, lo que le ha tocado pasar especialmente en estos últimos meses y su decisión de mantener al país en paz, de no prestarse a llevar a Venezuela a una confrontación civil, a una guerra civil, de expresar de manera democrática y cívica su descontento y también su apoyo y su defensa de lo que ha logrado y de lo que quiere seguir logrando, es de valorar y de reconocer al pueblo venezolano. Estoy totalmente de acuerdo. Yo he dicho insistentemente que el chavismo sigue siendo una muy poderosa fuerza simbólica y social. Y más allá del chavismo, todo el pueblo que ha aguantado este conjunto de provocaciones. Perdió mayoría electoral. El pueblo quiere paz. El pueblo quiere paz, estabilidad y recuperación sin renunciar a nada de lo que ha logrado. Me refiero a la calidad de los esfuerzos discursivos y simbólicos para ampliar la comprensión, el consentimiento, el respaldo. Solo uno de cada cuatro venezolanos cree en la tesis de la guerra económica. Pero vamos a continuar conversando sobre el tema de la hegemonía y los retos del chavismo. Después que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Vamos a seguir hablando sobre los retos del chavismo en el gobierno. Yo creo que un tema importante es el modelo económico. Tú mismo has dicho que los monopolios se han fortalecido. ¿Tú no crees que una de las maneras de combatir los monopolios es abriendo la competencia, estableciendo alianzas con el capital privado, nacional o internacional? Mira, Oscar, antes de responderte a eso quería retomar lo que al final tú dijiste sobre el tema de la opinión sobre la guerra económica. No necesariamente a veces que las mayorías crean o no crean algo no lo invalida como real. Claro, claro. Y yo creo que ciertamente sobre problemas estructurales, sobre fallas o falta de acciones dentro del modelo económico que hemos venido construyendo, se ha desarrollado toda una estrategia. El dólar paralelo desde una plataforma exterior en Venezuela que incluso fue adoptada por bancos colombianos, que nos fijaban una tasa de tipo de cambio. Eso es un instrumento de sabotaje en una economía. El contrabando de extracción, la informalización. ¿Verdad? Quiero decir con esto, respetando lo que pueda opinar la mayoría, que ciertamente ha habido elementos de ataque a nuestra economía. Ese dato es que no se ha comunicado bien. Correcto. No se ha explicado bien. Pero sí lo que puede. Pero es un factor real. Y el otro, sobre lo que tú decías, ciertamente, mira, el modelo planteado en la Constitución y por el presidente Hugo Chávez no es un modelo dogmático ni cerrado a un conjunto de juegos dentro de él mismo. Y fundamentalmente es un modelo de economía mixta. Donde, por cierto, no tiene nada de mixta en este momento. 75% de respaldo a ese modelo. Correcto. Pero en realidad no es nada mixto. Sigue siendo hegemónicamente capitalista. Lo que no es mixto es el discurso. El discurso, sí. Pero mira, de 30.000 industrias censadas en el país, solo 233 son estatales o en manos de trabajadores. Menos del 1%. De 30 millones de hectáreas agrícolas, solo se recuperaron 3 millones de hectáreas ociosas y las cuales fueron transferidas en propiedad a campesinos, a indígenas, etc. El Estado creo que preservó apenas 400.000 hectáreas. Es decir, tiene menos del 0,01. No estamos en Venezuela hablando de la Unión Soviética ni de la economía de la Unión Soviética. A veces pareciera que se hacen críticas como que si estuviésemos hablando de un modelo absolutamente estatizado. Aquí hay una hegemonía del capitalismo. En lo agrícola, en lo industrial y sobre todo en lo comercial. ¿Cómo combatir los monopolios? El 100%. ¿Abriéndose al capital? Democratizando, seguir avanzando en la democratización de la propiedad. El modelo establecido por el comandante Hugo Chávez y que tenemos que desarrollar es seguir ampliando la propiedad. La pequeña y mediana industria. La pequeña y mediana industria. Es un factor importante. Porque a veces las políticas parecen tratar igual tanto a la transnacional, a la gran transnacional y a la pequeña y mediana industria. Y a la empresa comunal se le trata igual y a la empresa estatal se le trata igual. No hay que darle privilegios, prioridades, atención especial. Estoy totalmente. Ese es uno de los temas que yo he venido planteando y que escribí. Es decir, la pequeña y la mediana industria, las nuevas empresas comunales, las empresas recuperadas por los trabajadores, que son mecanismos de ampliar la propiedad en el seno de la sociedad, constitucionales, por cierto, tienen que tener regímenes especiales. Por ejemplo, de asignación de divisa para los insumos, de compra por parte del Estado, de estímulos por diversas vías, que permita efectivamente que una nueva economía, desde lo pequeño, desde lo mediano, desde lo comunal, desde lo autogestionario, pueda ampliar la oferta de productos y de bienes y servicios frente a estos monopolios. Yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que seguir el camino en la idea no de estatización, sino por el contrario, de ampliar cada día más la democratización a través de diversas formas de propiedad que están establecidas en nuestra Constitución, para que florezca, de verdad, un tejido industrial, agrícola, que sea capaz de producir todos los bienes de una sociedad que se acostumbró a una expansión de la demanda durante la década primera de la Revolución Bolivariana. Buenos días, muchísimas gracias por este análisis situacional. Gracias a ti por la oportunidad. Y ahora las conclusiones. Los periodos de crisis económica van de la mano de la pérdida de hegemonía. No hay poder que pueda durar mucho tiempo sin hegemonía, es decir, sin consensos ni consentimientos alrededor de una visión de país. El gobierno bolivariano no solamente es evaluado por sus proyectos a largo plazo, sino que también tiene que rendir cuentas periódicamente en las urnas electorales con relación a las demandas y expectativas crecientes de la población. La Revolución Bolivariana vive un cambio de época que exige una actualización del proyecto y de las narrativas para resignificar la crisis y anunciar el porvenir. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales arroba interlaces y arroba asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¡Gracias! ¡Gracias!